Es todo un reto, producir en tiempos tan cortos. Las probabilidades de tener imprevistos son muy altas. Siempre estamos creando experiencias nuevas hasta donde podemos excedernos y hasta donde no. Es un proceso muy bonito porque vemos cómo empiezan todos los proyectos desde cero. Convertimos esos desafíos que nos entrega el cliente en esa estrategia para la propuesta que vamos a realizar. Hay que hacer un poco de Tetris. Son proyectos de una gran envergadura, cuatro meses de arduo trabajo. Es una idea que está en la cabeza. Es un arquétingón, un equipo de expertos que se encargan que mis ideas realmente lleguen a ese nivel de impecabilidad. Hay un momento de tensión en el día a día, la planeación de un proyecto. Siempre van a haber retos y dificultades, desde cuando se diseñan. Todo nace de un dibujo, de un sketch, sentados a bocetear, a dibujar, a modelar en 3D. Traducir las ideas a imágenes. Luego vamos haciendo los proveedores, la materia prima, las texturas. Conseguir el proveedor que tuviera tanta cantidad de tela como la que estamos utilizando aquí esta vez. Esta tela no se vende todos los días. En el día a día siempre van saliendo cosas. Y es donde la verdadera fuerza del equipo sale como a flote. Es solucionar esos retos que van saliendo independiente del proyecto. Son momentos de alta presión emocional. Realmente lo que más me preocupaba de este proyecto a nivel de preproducción era la creación de las estructuras del laberinto, que son los anillos. Y la elevación de estos. Por más que hayamos intentado pensar en posibles cosas que puedan pasar, pasan. Sin embargo, cuando uno está muy preparado en la preproducción, cuando llegas al día de producción, solo tienes que resolver lo que se te presenta ese día. Estamos subiendo motores, estamos colgando telares. ¿Cómo vamos a colgar cortinas? ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo se van a subir o bajar las telas? Los detalles de iluminación o de sonido. Estamos cargando una iluminación impresionante. Cabezas móviles, parles, indicó una cantidad de tecnología, pantallas. Estamos acompañando un equipo de arte para que la parte estética se cumpla. La ensamblada de las mesas siempre fue un reto. Hay que ensamblar las cosas cuando son muy grandes. Son demasiadas piezas para poder hacer una bonita escenografía. Todos los detalles de mobiliario y ambientación. Tenemos que encontrar la solución más rápida y que haga que todo salga bien. Cada producción tiene muchos retos. Y estamos viendo cómo transformamos la arena de Bogotá en un laberinto sensorial. Creo de arte, de moda, de gastronomía, de música. El tiempo es uno de los desafíos que más enfrentamos las personas que producimos experiencias a este nivel. Estoy en muchos momentos de tensión. Creemos que no vamos a llegar. Todos tenemos que estar articulados para que el rompecabezas encaje perfecta. Podemos llegar a ser 200, 300 personas en una producción. Todos los equipos internos están viendo lo que es el equipo de diseño, el equipo audiovisual, el equipo de arte. Está presente IM2, está presente el cliente, están presentes otras agencias que trabajan con nosotros. Incluso proveedores, gente técnica, gente muy especializada. En este caso, la misma locación, catering, barras, logística, seguridad. Queremos nosotros entrar a articular a todos esos equipos. Se articulan desde la operación, trabajando codo a codo para hacerlo realidad. Y aparece esta majestuosidad icónica y apoteósica del proyecto. El reto está en coger las necesidades del cliente, sus mensajes de marca. Ver de qué manera somos realmente significativos y relevantes a través de las experiencias que nosotros les vamos a brindar. Siempre generamos ese impacto cuando llegan los invitados que todos quedan como guau y digamos que eso es lo chévere de todo el detrás de él. Se encienden las luces y empieza la experiencia, ese minuto a minuto de un evento que es lo que hace que realmente un contenido sea poderoso. Todo lo que pasa en la puesta en escena desde que abrimos las puertas de una producción y cómo empiezan a llegar los invitados. Y empieza todo ese glamour y ese roce social maravilloso. Y la gente empieza a interactuar, la gente está feliz, algunos bailan, otros brindan, la gente sonríe. Nosotros como creadores de experiencias tenemos esa responsabilidad de lograr esos encuentros de las almas. Yo me inspiré en el teatro. Quise crear una experiencia con un minuto a minuto donde unos telares se fueran lentamente levantando y que la gente fuera recorriendo esta experiencia a través de un laberinto sorpresivo donde cada tramo del laberinto ofrece un contenido gastronómico, musical, teatral. Y donde la gente se reúne para celebrar una experiencia sin precedentes en esta arena que nos está albergando el día de hoy. Vamos a recorrer un poquito en premisa. Este laberinto sensorial donde la gente fue descubriendo un poquito y aparecieron unas manos por acá mágicas al primer momento mixológico de la noche. Y la gente luego se pierde en medio de este laberinto sensorial y entra a varias experiencias. Empieza a sumergirse en este túnel maravilloso donde la gente va descubriendo experiencias en este laberinto sensorial donde pasan cualquier cantidad de momentos y de repente siguen viviendo experiencias. Y estas experiencias pasan muchas cosas maravillosas. Primer bocado gastronómico la gente lo va a tomar de acá en la gastronomía. Se encuentran con spots. Nuestro lacre de Bucanans flota en este jardín. Y empezamos a recorrer cosas mágicas en todo este laberinto. Con sonidos, con toda la magia de lo que pasa en el evento como tal. Y la gente va a poder desde aquí tomar un mensaje y descubrir experiencias y todo lo que pasa. Y realmente lo que hace es sensorial la experiencia son justamente esos los momentos. Todo lo que pasa con los momentos. Y llegamos a esta magia de espacio. A este lugar donde va a ocurrir la cena. Y esto realmente es mágico. Es mágico todo lo que sucede acá. Y en este minuto a minuto la parte gastronómica es un papel fundamental. La gente se divierte con los sabores, con los olores. Toda la parte de mixología. Toda la parte de lo que está ocurriendo en la experiencia es fundamental. Y este evento culminó en el momento en que el último anillo del laberinto se levanta y aparece nuestro elenco de DJ. Nuestro DJ creando y elevando la noche y volviéndolo en una fiesta donde la gente empezó a bailar y a celebrar y a sonreír. Eso es una experiencia de YouTube. Y eso es lo que va. Es una compañía que crea eventos sensoriales, experiencias unidos a la cultura, a la música, al arte, a la mola y mucho más. Para este evento quisimos diseñar un regalo bien, bien bonito, bien significativo. Una caja circular, de arriba, sello de bucanas, grabado en acrílico espejo. Después de que abres la caja vas a encontrar una invitación, después encuentras una botella de bucanas. Y al final tenemos una bandeja que fue hecha en mármol, que viene también con el logo y viene dividida a dos mitades. Y es que cuando se unen, logramos mostrar el tema de lo de la familia elegida, donde se pueden unir las dos partes. Lo que queremos es que la gente lo pueda disfrutar y que lo siga usando cotidianamente. Para nosotros es muy importante que un evento sea tan significativo que lo quieran compartir. Es el momento en que empezamos a ver también la duplicidad que hay en redes sociales, a través de los medios, a través de los influenciadores, de las personas que nos ayudan a que esto se convierta en un proyecto que no se quede únicamente en la gente que lo vive. Es el momento donde sentimos que hay un eco importante. Sorprenderse y compartir con la familia bucanas. Nada, conectar. Una noche espectacular, una noche única. Y si es con bucanas, mucho mejor. Nosotros no proponemos algo que no podemos hacer. Toda satisfacción. Para ello, trabajamos. Experiencias que sean significativas. Una muy buena ejecución, como ya en todo está acostumbrado. Siempre se soluciona. Hacemos que las cosas pasen. De una u otra manera siempre vamos a resolver y hacer que ese wow efecto con el que estamos caracterizados nunca se pierda. Nuestros aliados estratégicos, nuestros clientes, los medios, los amigos de la casa nos dicen, chicos, las sacaron del estadio. Ese es el momento donde decimos gracias y estamos listos para el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.